La zona amarilla chavales Quiero mi trozo del pastel Quiero mi trozo del pastel antes de que se pudra Llámame pirómanos y hablamos de quemar la piedra Más cerca de los 25 que de los 20 Y aunque me quede en cargo enseño lo que palo en peine De mayor se intentarán colágeno Harán las de plomeja con M que es a Betoaz Pero mi vida pasó de tortuga como Michelangelo No sé quién es Harry Potter ni tampoco Dumbledore Me debes demasiado como Italia Garibaldi O las cuatro estaciones de Vivaldi Tranqui, creo que te engendraron subir en el parking del Fabric Saliste horroroso y te bautizaron por Walkie Talkie De penaltis, naciste con un córner de Pantic Si eres el PSG, prefiero echarle 100 al Nancy Oigo temas tuyos y me salta el antivirus Vienes de camello y te caza hasta Clancy Peacum Eres Will Smithers por su Stacy Malibu Si lo intentas te lamentas y afrentas a Mayim Voodoo ¿Qué cojones estás creído? Solo hace rapatronis me parece vomitivo Llevo más droga dentro que el platón del chiringuito Pero no es traficante porque él así lo quiso La unión es la fuerza y yo forzo la desunión Disculpen, confunden mi certidumbre con confusión Eh, me pasó una guadilla, puta Eres gonna go